Entonces, hoy es jueves 23 de febrero de 2023 y seguimos con el asunto de que tenemos a un canal de nombre Monroy creado en el 2014, quien se dedica a estar insultando a las personas poniendo, diciéndome las van a pagar se la pasa acosando a diferentes canales entre ellos al canal de la mami, falsete, la señora Rosy y Dud no hace nada, o sea, se le denuncia a esa persona y nada en serio pero, o sea, a uno le dicen cosas feas y uno tiene que aguantarla y yo no sé ni quién es y yo no he molestado a ninguna persona como para que me vengan con ese hate tan fuerte pero bueno, y lo más lindo del caso es que todos los canales a los que hemos recibido hate de esa persona casualmente todos hemos estado en contra de la manera de proceder de un canal que es el canal de la cucaracha ok casualmente todos los canales que hemos tenido discusión con esta señora porque no estamos de acuerdo con ella con el acoso hacia menores de edad con la constante expresión de malas palabras amenazas a personas adultas a menores de edad sobre todo caramba yo ya decidí bloquear a esta persona así que no estoy por aguantar falta de respeto va para las rejas junto con Gallo vs Gente porque yo no voy a estar en contratos con personas que no sepan respetar a las personas si usted no está de acuerdo con alguien dígalo pero no se esté pasando de la línea una cosa es usted decir que usted no está de acuerdo con alguien y otra cosa es usted venir y andar diciendo insultos inapropiados así que nada hasta aquí chao no 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 ¡Gracias!